¿Qué tal muchachos? Bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo episodio de Minecraft y hoy vamos a hacer un asalto, pero más bien una casa pequeña, pero moderna. Así es. Es que la hice pequeña porque no me iba a dar tiempo. Así que vamos a empezar esta batalla. ¿Qué les parece? Vamos a empezar esta batalla. Vamos a poner efez. Perfecto. Hemos creado un asalto. Oye, ¿escuchó un slime? Anda, mira, está ahí. Está teniendo mucho escándalo. Ok, empieza la batalla. Y ahí están. Ahí están los tontos. Los tontos piaders. A ver. Viene uno por mí, eh. Cuidado que viene uno por mí. Míralo, ya viene. ¡Muere! Ahí está. Primer saqueado eliminado. Saqueador eliminado. Uy, ahí está. Ven aquí, no huyas. ¡Ah! ¡Mira por mí! ¡Socorro que viene por mí! ¿Me cubro? Ahí está. ¡Vale! Me queda solamente ese. Ven aquí, no huyas. ¡Uy! ¡Casi le doy! ¡Toma! ¡Le he dado! No sé cómo le he dado. ¡Vale! ¡Primero asalto vencido! ¡Y sin ningún rasguño! ¡Sin ningún rasguño, eh! Bueno, es... Pero es por los corazones. Me refiero a los corazones. Que no me he hecho ningún rasguño. ¡Vale! ¡Me he permitido! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Comienza la segunda invasión! ¡Comienza el segundo asalto! Y voy a eliminar este pollo. ¿Por qué no? Voy a eliminar ese pollo asqueroso. A ver, ¿por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen estos putos? ¡Ah, bueno! ¡Me los voy directamente! ¿Podré catearme ya directamente a las linternas? ¿Cómo se cateaban? ¡Ah, vale! ¡Se cateaban así! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¿Por qué no sé dónde vienen estos putos? ¿Pero dónde están? Necesito bloques para tapar. Voy a dejar la puerta abierta. Necesito bloques. ¡Vale, hemos tapado el aldeano! ¡Ahí está! ¡Tenemos la casa protegida! ¡Ah, sí que sí tenemos la casa protegida! ¡Ah, mira! ¡Ahí están! ¡No! ¡Vienen a por mí! ¡Vienen a por mí! ¡Cobe, cobe, cobe! ¡Cómete la manzana! ¡Y nos cubrimos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hemos asesinado a un saqueador! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Muere! ¡Toma! ¡Y toma, Pelele! ¡Toma, Pelele! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Ahí está el cebarde! ¡Muere! ¿Cómo la ha esquivado? ¿Cómo me la ha esquivado? ¡Vaya, voy a hacer una pelea? ¡Vaya, voy a hacer una pelea de bobos! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias, mi dictador! ¡Pero ya no te necesito! ¡Toma! ¡Vale, segundo asalto no he recibido! ¡No hemos recibido ningún rasguño en este asalto! ¡Ningún rasguño! ¡Perfecto! ¡Pero ahora viene la parte más difícil! ¡Es que no lo viene el toro! ¡Y nos da un mordisco que flipas! ¡No! ¡Viene por mí! ¡Cofe, cofe, cofe, cofe! ¡Ven aquí, Torín! ¡Pero cómo cofe! ¡Desde cuándo el toro come tan rápido! ¡Uy! ¡Casi me come! ¡Casi me come! ¡No! ¡Viene por mí! ¡Ah! ¡Socorro! ¡No viene por mí! ¡Madre mía! ¡Cómo come! ¡¿Y cómo come el toro? ¡No! ¡Es igual! ¡Voy a pelear! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, Toro Asqueroso! ¡Uy! ¡Se acabe la piedra! ¡No sé! ¡Uy! ¡No me lo puedo creer! ¡He matado al toro sin ningún rasguño! ¡Oye! ¿Qué haces pisando mis cultivos, hijo? ¡No! ¿Cuánto te vas a pisar mis cultivos? ¡No te atreves! ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? ¿Estás pisando mis cultivos? ¡Pues... ¡Toma! ¡Toma, Pelele! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ahí está el otro! ¡Uy! ¡Casi le doy! ¡Toma! ¡Y toma, Pelele! ¡Toma, Pelele! ¡Vale! ¡Tampoco en el tercer asalto no hemos recibido ningún rasguño! ¡En el tercer asalto tampoco hemos recibido ningún rasguño! ¡Vamos! ¡Solamente quedan cuatro asaltos! ¡Quedan solamente cuatro! ¡Mira, ahí están! ¡Primero voy a matar a la bruja! ¡Que esa es la más difícil! ¡Cuidado al saqueador sin querer! ¡Cuidado al saqueador sin querer! ¡Lo siento, amigo! ¡No me había dado cuenta! ¡Te he dado sin querer! ¡Que sin querer ni nada! ¡Ven aquí, brujita! ¡No huyas! ¡Toma! ¡No! ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! ¡Ah! ¡No tengo problema! ¡Mira por mí! ¡Vale! ¡Hemos eliminado a la bruja! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Hay un piager! ¡Toma! ¡Y toma, Pelele! ¡Toma, Pelele! ¡Mira! ¡Ahí está el resto! ¡Ahí viene el resto! ¡Ahora hay que tener mucho cuidado! ¡Hay que tener muchísimo cuidado! ¡No! ¡Viene! ¡Viene este cubarto! ¡No! 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 ¡Me cubro! ¡Me cubro! ¡Me cubro! ¡No! ¡Uy! ¡Ya he decidido medio rasguño! ¡Ya he decidido medio rasguño! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué te creías, brujita? ¿Que me ibas a tirar la poción? ¡Pues no! ¿Qué te creías? ¡Y tú! ¡El que me está apuntando! ¡Déjame en paz! ¡Y ahora solo faltas tú! ¡Oye! ¡Pero cómo me la esquiva! ¡Esta se la sabe! ¡Esta se la sabe! ¡Sabe muy bien esquivar las cosas! ¡Vale! ¡Ahora tengo más velocidad! ¡Muere, bruja! ¡Ahí está! ¡Y tú, Slime! ¡Déjame en paz! ¡Ahora hay que tener mucho cuidado porque nos pueden aparecer al lado de la casa! Bueno, tienen más posibilidades de aparecer en la casa ¡Ahí están! ¡Muere! ¡Muere! ¡Que está viva el toro! ¡Torito! ¡Dáme! ¡Déjame darle a que está viva el toro! ¡Vale! ¡Que está viva el toro! ¡Perfecto! ¡Déjame! ¡Déjame el toro asqueroso! ¡No! ¡Hay unos hijos que me quieren matar a la vaca! ¡Quieren matar a mi vaca! ¡Y eso no lo voy a permitir! ¡Morir todos! ¡Morir! ¡Muera! ¡Cuidado al caballo sin querer! ¡No! ¡Hala! ¡Doble kill! ¡No me lo creo! ¡Acabo de hacer una doble kill! ¡Acabo de hacer una doble kill! ¡No me lo creo! ¡Mira! ¡Ahí está el invocador! ¡Aer hijo! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Me he quedado atrapado! ¡Que no! ¡No me he quedado atrapado! ¡A ver! ¡Tú hijo! ¡Ven aquí! ¡Un susto matado! ¡A ver qué matado! ¡Así me pegas el susto! ¡Pues toma! ¡A ver dónde está el sote! ¡Ah vale! ¡Lo he pillado! ¡Lo he pillado! ¡Pensaba que no lo había pillado! ¡A ver tú! ¡Monos de feria! ¡Déjame en paz! ¡Monos de feria! ¡Déjame en paz! ¡Monos de feria! ¡Miren! ¡Ahí están los guavos! ¡Ahí están los cochinos! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Qué esquive! ¡Qué esquive! ¡Ven aquí! ¡No huya! ¡Ven aquí! ¡Vale! ¡Pillad el tótem! ¡He pillado el tótem! ¡Déjame! ¡No huya! ¡Me cago en... ¡Me cago en vuestra! ¡Me cago en vuestra vida! ¡Dejame en paz, calvo! ¡Eso! ¡Para que a fernas a respetar! ¡Y ahí está! ¡Ahí hay un hijo! ¡Ven aquí, hijo! ¡Ah! ¡Mira por mí! ¡Socorro! Bueno, voy a hacer una pelea. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer una pelea. No, me acaba de dar el tipo. ¡A ver! ¡Vamos, píade! ¡Date más cerca! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Qué atajo! ¡Pues toma! ¡No! ¡Muerto! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vamos a pillar estas esmeraldas! ¡Tenemos catorce! ¡No está nada mal! ¡Catorce esmeraldas! ¡Perfecto! ¡Para intercambiar con el aldeano! Bueno, es que no os lo he dicho que tenía un aldeano en casa. Y ya lo sabéis. Es que cuando tengo aldeanos y una cama en casa, pues se genera un asalto. ¡No! ¡Me persigue el toro! ¡No! ¡No me persigue el toro! ¡Dejarme! ¡Eso me he dicho es asqueroso! ¡Me cago en...! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dejarme! ¡Dejarme vivir! ¡No, no, 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 no! ¡Necesito a ese enfocador! Bueno, a la bruja. ¡Necesita a la bruja! ¡Mira qué bruja! ¡Perfecto! ¡Lo bueno cuántos hay! ¡Miradía, pero cuántos hay! ¡Pero cuántos hay! ¡Mira, va a ir a por la bruja! ¡El saqueador va a ir a por la bruja! ¡Hala! ¡El saqueador ha disparado la bruja y el disfrutador lo ha matado! ¡Mi vaca! ¡No! ¡Mi vaca! ¡Mi vaca! ¡No sufras! ¡Ha aguantado! ¡Menos mal! Por lo menos aquí hay más vacas. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Victoria! ¡Sí, señor! ¡Nos hemos ganado la victoria! ¿Y el tótem? ¿Y mi tótem? ¿Dónde está el otro tótem? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Aquí está mi preciado tótem! ¡Vale! ¡Tenemos dos tótem! ¡Ah! ¡Nos vamos a guardar en nuestro cofre! ¡Uf! La verdad es que hemos sufrido bastante. ¡Hemos sufrido bastante! ¡Oye! ¿Quién me ha pegado? ¡Ah! Vale, ha sido... ¡Ha sido... ¡Ha sido un petardo! Solo ha sido un simple petardo, nada más. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a guardar nuestros tótems! ¡Perfecto! ¡Vamos a guardar nuestros tótems! ¡Perfecto! ¡Pues... Bueno, chicos! ¡Espero que os haya encantado un montón este maravilloso... Bueno, es que no puedo hacer esto. Espero que os haya encantado este maravilloso vídeo. En el siguiente continuaremos. ¡Adiós!